Fidelito, el hijo mayor del fallecido expresidente cubano Fidel Castro, se suicidó ayer a los 68 años de edad tras atravesar un estado depresivo, hecho que conmocionó a la isla donde era muy conocido, pese a que nunca ocupó cargos políticos. El hijo mayor de Fidel Castro siempre fue un fiel adepto a la revolución de su padre. Y muchos cubanos aún recuerdan al niño que vestido con uniforme verde olivo, entró en La Habana junto a su padre el 8 de enero de 1959 como parte de la caravana de la Victoria. Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Esto lo detallaron medios oficiales.